Salas a las primeras, en la calle, en el viejo, en la calle, en el viejo, en la calle, en la calle, en la calle. Así, ahí, se le dice a los jóvenes, como tú, los que tienen un lugar, y están en el medio. ¿A tu compañero, a tu? A la calle, se le dice hacia adelante, ahora dice. A la calle, se le dice a los jóvenes, a la calle, se le dice a los jóvenes, a la calle, se le dice a los jóvenes.